¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí, ya está grabando Estamos locos, listos locos ¡Locos! No, de pizarra normal, ya estamos del último De pizarra normal No, no fue locos No, acuerden que estamos del último ¡Increíble! ¡Fútbol! 10 ¡Gracias! 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 ¡Marica! ¡Dijimos que ese iba a ser de últimas! ¡Hace rato es lo mismo! ¡No! ¡Marica! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios santo, güey! ¿Ustedes cuál? ¿Las de los otros? ¡Listo! ¡Tres! ¡Amigos... falta amigos! ¡Amigos! ¡Se acuerde! ¡Acuerda! ¡Los離os! ¡Tres! 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 ¡Gracias! 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 Yo no le caje de barbón, lo primero que el mamá me dijo fue un rumbo, ¿qué? La madre. ¿Sí? Sí, madre. El mamá dijo que... Porchu, pregunté ¿qué mamá le ha tocado a un barbón? El barbón es que le hicieron ellos, pero se tiraron el parche. Ya no ha pasado. Ah, no, pero fue solamente uno. Yo no sé, pero yo no sé, parche. Un tema, parche. Sí, pero yo no sé, bro. Dependiendo de otra vez es la gente. Sí que ya. Yo no sé, ¿cierto? Es que acabamos las canciones de nosotros y ya. Ok, no, ¿cuánto tiempo está? Ya no alcanzamos, güey. Quedan 15 minutos. Ahí. L, N, N. Vale. Ya no. Ya no. Ay tú. Te gr planasar ñ Es 고맙ico. B ¡Gracias! 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 Voy a quemar el cielo y quiero ser más fácil Como quiero estar así Como quiero estar aquí Como quiero estar aquí Como quiero estar aquí No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.